Anteriormente había publicado videos de filtraciones de personajes Y de pronto hablando un poco de la historia de ellos, ¿no? Empecé con ello hablando de Elsa Blutton, Blutton, bueno, como quieran decirle Hablando del hombre cosa y hablando de Guillotina 2099 Pero esos videitos pues han sido como muy sencillos, ¿no? Como que, ay, van a salir tales personajes, por ahí apareció esta imagen Y vamos a mirar a ver los males que tienen, ¿sí? Pero creo que quiero alimentar esa nueva sección Y pues en este caso quiero hablar de noticias Quiero hablar de cosas no solo de filtraciones Sino más bien de cosas ya reales Cosas que por lo menos publica la página de Play Contest of Champions Que pues es la página oficial de Marvel Batalla de Superhéroes, ¿no? Y en este caso pues nos trajo los detalles de la nueva actualización de marzo Así que no hablemos más, que pase la intro y vamos a ver qué es lo que hay Hello, 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 buenas Bienvenidos a un nuevo video aquí del Peter Crash Esta vez vamos a hablar, ¿sí? De la nueva actualización en este caso La versión 26.0 ¿Listo? La versión 26.0 de Marvel Batalla de Superhéroes Se estrena el 4 de marzo, ¿vale? Y en este mes nos adentramos en las profundidades de la Tierra A decir verdad, pues les cuento ya así rapidito Creo que no es un secreto Ya que varias personas ya han publicado esto Por ejemplo en Marvel Batalla... Bueno, en Marvel Contest of Champions Trucos Se ha visto por ahí Los personajes para este nuevo mes Estamos hablando de Terrax Y estamos hablando de Mole Man O en este caso el Hombre Topo Al llamarse el Hombre Topo Es probable que nos imaginemos que el man vive debajo de la Tierra Debajo de la Tierra Y en este caso Terrax pues también es un personaje que puede controlar la Tierra ¿Sí? Así que esta supermisión va a estar bastante sucia, ¿no? Nos tendremos que embarrar un montón Vale Investiguemos el terreno subterráneo Puede que el día de San Valentín haya terminado Pero eso no quiere decir que no haya esperanza para el amor Durante su investigación Para el amor, perdón Que no haya esperanza para el amor Durante su investigación de los temblores Que se producen por toda la batalla de superhéroes Mujer Invisible y Herbie Herbie es el robotcito de Mr. Fantástico, ¿no? Se encuentran Se encuentran con Chickardilla Que se enfrenta a su enemigo más desafiante hasta la fecha Un insistente admirador Bueno, toca mirar a ver quiénes se hace Su pretendiente es el científico convertido en supervillano El Hombre Topo Quien a su vez amenaza con destruir la batalla de superhéroes Si Chica Ardilla se niega a aceptar su mano en matrimonio Ok Estamos hablando de una continuación de San Valentín Por decirlo así, ¿no? Y... Pinche Hombre Topo Ok La misión se llamará Entre rocas y rodedores Bien, super Aquí vemos Bueno, la imagen del Hombre Topo Me encanta ese personaje Me encanta que lo hayan hecho Tal cual como en los cómics Me parece chido O sea, tiene el mismo diseño Este man sí no sé quién será Ese monstruo no lo tengo muy claro Porque técnicamente sí El Hombre Topo Pues es un enemigo De los... De los cuatro fantásticos Pero bueno Creo que no entraré en detalles de los personajes Ya que, si no estoy mal También se filtraron sus habilidades Bueno, se filtraron no También Marvel Batalla de Superhéroes Público Sus habilidades Y... Sus cosas Entonces más bien voy a hacer un videíto Hablando de cada uno Y en este caso Hablando de que tienen Que no tienen Y... Y hablando Pues mirando a ver Que en que se puede parecer ¿No? Bueno En que se pueden parecer En cuanto al cómic Entonces por eso No voy a leer Ni la biografía De Molman O Hombre Topo Y tampoco leeré La de Terras Que pues Su nombre original es Tyros En este caso Si tengo que decirles Que Quienes creían Que la sinergia De Silver Surfer Que creo que se llama Era Heraldo de Galactus O algo así se llama De pronto pensaban Que ahí iba a estar Galactus Y temo decirles Que es muy probable Que no Ya que este personaje También es un Heraldo de Galactus ¿Si? Entonces es O sea Creo que es casi lógico Creo que es casi obvio Que Terrax También Que Terrax Este En esa sinergia ¿Vale? Entonces tampoco voy a hablar De este personaje Más bien lo voy a dejar Para cuando hable Del video De ellos dos Hablando de sus habilidades Y de pronto No sé si así Se ha filtrado algún video De sus super movimientos Y la vaina Pues chévere ¿No? Vale Misiones y eventos especiales Al parecer va Pues también van a haber Eventos especiales Misiones Aparte de la misión mensual La saga de los primigenios Se acerca a su fin ¿Será que van a sacar Ya la última parte Del actor 6? No sé Lucha a lucha Karina Y sus compatriotas Han estado Combatiendo por toda la batalla Convirtiendo a muchos enemigos En amigos Y sumando efectivos A sus filas Con cada día que pasa Su poder Ha aumentado Y se ha convertido En una amenaza Para su tío El gran maestro Este no se quedará De brazos cruzados Mientras tratan De poner en peligro Su trono Ojo ahí El fin de los primigenios Se acerca Que de comienzo El épico enfrentamiento Entre Karina Y el aspirante Entre Karina El aspirante Y el gran maestro En el capítulo En el acto 6 Capítulo 4 Bien ahí Yo no soy caballero Todavía ni siquiera Eh Si Lastimosamente No he tenido los personajes Con que pasar Ese crossbones Me tiene Hasta la coronilla Pero no importa Algún día Jugaremos el acto 6 3.4 Expediciones del hombre topo Al parecer Son misiones pequeñas Cada semana Durante el mes de marzo Lleva un equipo limitado De 3 personajes A las misteriosas áreas Subterráneas 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 Aquí lo habla Como si fuese Una locación En especial Y roba Los preciados Tesoros del hombre topo Elige tu camino Según las recompensas Específicas Que contenga Pero ten cuidado A hombre topo No le gustan Las visitas Y mucho menos Las de los Ladrones O las de ladrones Y es Y puede que te tiende Una emboscada Cuando menos Te lo esperes Ok Hay que estar Cuidado Con el cuidado Con las emboscadas Vale Objetivos individuales Y asalto al jefe Del día internacional Del día internacional De la mujer Ah ok 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 Día de la mujer Nuevo asalto Al jefe Recuerdo que Uno de mis primeros Videos fue El asalto al jefe La elección De la comunidad Y estuvo Y estuvo chévere Un montón Ya casi Ya casi creo Que llegamos A los 500 Suscriptores No es la gran cosa Pero ya es la mitad De la tarea Para llegar a los Mil suscriptores En los cuales Ya podría ser Directos Podré crear una comunidad Y podré publicar Más cosas En youtube Y bueno Etcétera Etcétera Pero para eso Necesito tu ayuda Así que si quieres Colaborarme Si quieres apoyarme Dale ahí Tu like Ese hermoso like Como esta hermosa chica Y Le das también ahí El compartir El suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y pues con eso Me ayudas un montón Ya mucho spam Sigamos con La cuestión Objetivos individuales Y asalto del jefe Al jefe del día Internacional de la mujer Participa en el asalto Al jefe del día Internacional de la mujer Con desafíos diseñados Por algunas políticas Prolíficas Mujeres de la batalla De superhéroes Durante este tiempo Usa Movimientos Específicos Y gana luchas En misiones Arenas Mazmorras O duelos Con personajes femeninos Para conseguir recompensas De los objetivos Individuales Mujeres poderosas Ok También van a estar ahí Los cositos De objetivos individuales Que sabemos Que es la La pestañita Que está ahí a mano izquierda Si en la parte inferior Izquierda Al lado de las misiones De alianza Individuales Ahí también están Estos objetivos Individuales Listo Perdón Estoy un poquito Como malujito De la garganta Pero no importa Ok Aquí la cuestión sería Si es Un asalto al jefe Es muy obvio Que van a meter a Domino Porque es una mujer Y nos va a sacar La caca Totalmente Domino ¿Quién más nos puede sacar La caca por ahí? Mujer invisible Eh Morning start Aunque no lo crean Guillotina 2099 Y pícara A veces de defensa También se ponen Molestas Bueno Esperemos a ver Que nos trae Vale Nuevas funciones Y actualizaciones Buscador de recursos Una nueva función Que mostrará Al aspirante Donde puede encontrar Los catalizadores Necesarios Para subir de rango A un personaje ¡WALA! Que chido esto ¿No? O sea Te van a decir Oye ¿Te falta esto? Puedes ir a tal parte Y allá lo encuentras Oh Pues que más Super Objetivos diarios Los aspirantes Recibirán un nuevo Objetivo diario Una vez al día O sea Ya no van a ser dos Van a ser tres Objetivos diarios Estos objetivos Se pueden acumular Hasta un máximo De tres en total Antes de leerlo Lo dije Una vez alcanzada Esta cantidad Tendrán que completar Uno de ellos Para recibir otro nuevo Una vez al día Podrán sustituir Uno de sus objetivos diarios De forma gratuita ¡Opa! O sea Que por lo menos Esto de ascenso De subida de nivel Todo esto Va a ser chévere ¿No? Bueno Pues Si a lo que imagino Podemos cambiar Esas misiones Individuales Una vez Pero chévere Objetivos semanales Se otorgarán Tres objetivos semanales Al comienzo de la semana Los objetivos completados Al finalizar la semana Se sustituirán Por un nuevo Objetivo semanal Los objetivos semanales Que no se hayan completado Se mantendrán activos Y su progreso Permanecerá intacto Voila Pero no sé Yo creo que esto Va a ser también Individuales ¿No? Se vienen hartas cosas ¿No? Se vienen hartas Hartas cosas Vale Visualización De las recompensas Según la senda Ahora Las recompensas De obtención Única Del tablero Que haya En una misión Se mostrarán En los paneles De recompensas O sea Un nuevo Un nuevo bichito ¿No? Como un nuevo ícone Yo creo que será En medio del panel De la supermisión ¿No? Bueno Visualización Ah no ya Eso Índice de personajes La pantalla de información De los personajes Ahora está disponible También para aquellos personajes Que todavía No hayas conseguido Además La pantalla de personajes Ahora permite Ordenar Los personajes Que no posees Según su rareza Por Wow Vale Solución de errores Y mejoras A ver Que tanto falta Ah no Ya acabamos Ya La maestría parada Ahora está disponible Al desbloquear El nivel 6 Antes Creo que estaba Después ¿No? Creo que estaba Como en el nivel 10 Que podías desbloquear La parada Bueno No recuerdo bien Como es Pero bueno Chévere Si que la mermaron De nivel Agon Solucionado Un error Por el que El combo Duradero De ataque fuerte No tenía Emfriamiento Como si se anunciaba En cambio En la descripción De sus habilidades No soy usuario De Agon Porque la verdad No tengo Agon duplicado Ya lo tengo Pero no lo tengo Duplicado Pero si he tenido Oportunidad De pasar Algunas misiones Y darme cuenta Que pues obviamente El golpe fuerte Deja un combo Duradero Que no tiene Enfriamiento No sabía Que eso lo decían Las habilidades Así que pues Si lo decían Las habilidades Pues no es Un error Feo Y si Kabam Simplemente Lo está haciendo Por capricho Pues entonces Es ahí Un nerfeo Silencioso De los que El acostumbra Hacer Hablando De Un balance Hay entre comillas Entonces bueno Espero que eso No joda mucho La cuestión Doctor Strange Solucionado Un error Por el que La sabiduría De Hogoth No proporcionaba La potencia De acopio De poder Correcta Los aspirantes Notarán Un aumento En el poder Obtenido Cuando la sabiduría De Hogoth Este activa Ok Va a aumentar Su acopio De poder Cuando tenga Eso Si La sabiduría De Hogoth Creo que es El segundo Icono O el tercer Icono Creo que es El último De Killmonger Ahora Podrá encadenar Un super ataque Dos Tras finalizar Un combo Con un ataque Debil Cuatro Creo que si Estaban jodiendo Eso Había un pequeño Retraso Cuando jugabas El último Golpe Y ibas a encadenar El super ataque Dos Había un pequeño Atraso En esa Vaina Y a veces El oponente Alcanzaba A cubrirse Entonces Bueno Chévere Que lo arreglé Loki Solucionado Un error Por el que El aturdimiento De Loki No interactuaba Con las inmunidades Al aturdimiento Ni con otras habilidades Eso si Nada que ver No sabía Mister De estudio Minucioso También se aplicará A los golpes Bloqueados Excelente Para los que Lo tengan Mister Siniestro Solucionado Un error Porque la desventaja De copia De mister Siniestro Podría Ignorar Algunas Algunas Inmunidades Tampoco Juego Con Mister Siniestro Pero Ahí tienen El detalle Viejo Logan Ahora El modificador De copia De la desventaja De envenenamiento De la maestría Elixir Tóxico Afectara A la regeneración Inicial Osea Que Vamos a Regenerar Menos Mientras tengamos Esa maestría Es lo que Entiendo Porque ahorita Dice que Si va A afectar Listo Simbionte Supremo Ahora Anulará La mejora De Venom Al inicio De la lucha Pero Y por qué De Venom Porque Hay muchos Personajes Que Anulan Bueno Hay muchos Personajes Que tienen Mejoras Cuando entran A la batalla Pero no sé Si él No las anulaba Ahora Si es que Solamente Con Venom Tenía ese Bug Entonces Chévere Que lo arreglen Máquina de guerra Resolucionado Un error Por el que Capitán Marvel No obtenía Cargas de energía Al bloquear Los ataques De bala Del superataque De una Máquina de guerra Si supongo Porque pues Esto es un ataque Son ataques Energéticos No Las balas Creo No son físicos Bueno En fin Con esto Terminamos La sección De noticias Y pues bueno Esperen Las noticias Como tal De los personajes Individuales Vamos a hablar De habilidades Y de pronto Un poquito De la historia Porque tal vez No conocemos Mucho la historia Del hombre topo Si es caso Por ahí se sabe Que es un Que es un enemigo De los cuatro fantásticos Pero por ejemplo Podría decirte Que fue el primer Enemigo De los cuatro Fantásticos Ya que Su primera aparición Fue en Fantastic Four Número uno Número uno Si la primera Aparición del Hombre topo Fue en El primer Comic De los De los Cuatro Fantásticos Que fue Por allá Por los 60 Más o menos 1960 62 No Por ahí Por esos lados En fin Es todos Esos detallitos Y esas cositas Pues las vamos a hablar En el próximo video En el cual voy a Comentar y hablar Un poco De estos personajes Y pues obviamente Vamos a mirar Las habilidades Filtradas No No siendo más Muchas gracias Por ver el videito Ya saben Cuál es el protocolo Denle ahí su like Compartan Con sus amigos Compartan Con quienes quieran Saber un poco más De esto Y pues obviamente Activen ahí La campanita Notificaciones Se suscriben Y así pues Me están ayudando Un montón ¿Vale? No siendo más Muchas gracias Chao Chao Chao